El pasado sábado 20 de junio, las cámaras de MiraTV estuvieron presentes en la realización de un largo y acariciado sueño, la inauguración de un centro de rehabilitación para veteranos y soldados heridos de guerra, especialmente aquellos en que sus heridas alcanzaron la espina dorsal con todas sus consecuencias. Y este ha sido el sueño ya hecho realidad de uno de los miembros de los boinas verdes del ejército de Estados Unidos, Romy Camargo, herido en combate y paralizado desde entonces desde el cuello hacia abajo. Hará aproximadamente un año, el señor Romy y su esposa Gaby Camargo nos visitaron en nuestros estudios de MiraTV para contarnos ese sueño y así poder ayudar a los demás. Tras muchos esfuerzos y desvelos, el Stay in Step Spinal Cord Injury Recovery Center se inauguró el pasado sábado en medio de un acto muy emocionante y patriótico que se llevó a cabo en los jardines del centro, situado en el 10500 University Center Drive de Tampa. Allí se dieron cita a muchos miembros del ejército, hasta los directivos de casas patrocinadoras que con sus donativos y ayudas tecnológicas han hecho posible esta realidad. Este centro, que es una fundación, estará funcionando y dará servicio y ayuda a todos aquellos veteranos y militares heridos gravemente en sus puestos de servicio. Y está dotado de los más increíbles avances tecnológicos y también robóticos que la ciencia actual ha podido proporcionar. Yo estoy bien, estoy bien contento y esta es una cosa que es un sueño hecho realidad. Yo no lo podía hacer sin mi Señor Jesucristo. Y tú sabes que esto ya no es de Romy Camargo. Esto es de una comunidad que necesita esta ayuda y nosotros la vamos a proveer. Porque hay muchas personas que lo necesitan. Y esperemos hacerlo juntos. Yo me acuerdo que les entrevisté hace un año en Mira TV, casi un año, y todavía no existía este sueño. Yo me he quedado asombrado de lo que se ha conseguido y de las narices que tienen ustedes para seguir adelante. Bueno, es, ves algo, yo todavía tengo que ser padre, tengo que ser esposo, tengo que ser hermano, tengo que ser amigo. Es una cosa increíble que ha pasado aquí en esta comunidad y yo no entiendo. Y le doy gracias a Dios que toda la gente vino para acá para apoyarnos y todo eso. Como podrán ver, al centro no le falta nada. Desde salas de juntas, salón para niños y acompañantes de los usuarios, pasando por todas y cada una de las máquinas que ayudarán a ponerse en pie. Así se llama el centro, Manténgase en Sus Pies. Y centro de investigación a cargo de doctores y personal especializado que velarán y cuidarán a los hombres y mujeres que lucharon por nuestra libertad en tierras de Jana. Y que en su generosidad dieron lo máximo que tenían, su vida y su salud. Ha sido un esfuerzo arduo, un año y medio trabajando intensamente, haciendo eventos para colectar los fondos, recaudar los fondos. Y veo que casi, casi habéis llegado, he visto en la página de web. Oh, sí, sí, este, bueno, sí señor, muy, muy contenta. Yo no tengo palabras con qué describir la emoción que tengo. La afluencia fue enorme, tanto de donantes y contribuyentes a la causa, como de diversos medios de comunicación, entre ellos MiraTV. Por fin pudimos cruzar unas palabras con Romy y con Gaby, llevándoles los saludos y solidaridad de MiraTV y todo su personal.